así bien simple pero bien bonita ahora esta otra esta otra corra si está un poquito más diseñada ya que tiene granos hierros aquí granos hierros acá y aquí ya tiene plano una curvita y así y luego acá el cierre se mira y así bien bonita que no la pongo a la mitad para que la vea a ver si es bueno se mira y así y así a mí me gusta ojalá que ustedes les gusten mis gorritas tanto como a mí y mi bikini y mi chalecito este que está aquí es un vamos a decir que un poncho esto es un poncho con un cuello largo ahí así es una puntada bien simple también como pueden ver aquí bien simple pero es bien bonito se mira y así no está muy grande que digamos espero que le quede al maniquí que compré porque se lo voy a poner para que veamos cómo es que se va a mirar este trabajo ya en una modelo ¿verdad? o en una persona que lo use bueno es un poncho se mira y así también si quieren este mismo diseño les puede servir para una falda ya que hacen de abajo hacen de aquí hacia acá solamente hacen hasta aquí hasta aquí esta parte de aquí sin las disminuciones que ya van a hacer el cuello solamente hacen de aquí aquí esta parte de aquí ya de ahí no hacen esto de acá entonces hacen de ahí aquí y ya de ahí ya pueden hacer un bordito y así doblado para que pongan ahí resorte o lo que vayan a ponerle a la falda y ya este mismo diseño les puede servir de falda entonces dejo un poncho aquí tengo el cuadro también que les mostré como pueden ver en una almohadita se pone ahí así se hilvana así alrededor ya les digo cómo es que se hace voy a mostrarles ya que tengo ahí otro cuadro para hacer este trabajo ponerlo en una almohada ya les muestro después cómo es que se hace aquí tengo otro poncho este este está mucho más grande que el otro este está mucho más grande que el otro que les mostré el azul o que el chal y como les digo este también si quieren este también si quieren ahí está doblado son cuatro se mira ahí así esta es la parte de arriba este es el diseño se mira ahí así déjenme les muestro este es el diseño este es el diseño el diseño se mira ahí así obviamente ahí está todo arrugadito porque como lo tengo doblado en la bolsa está todo apachurrado pero ahí está el diseño se mira ahí así y bueno este es un poncho está bastante grande y bien suavecito el estambre bien calientito se mira ahí así y obviamente como les decía si quieren este mismo modelo así como están solamente tienen que cerrar esta parte de aquí y ahí ya van a tener una falda entonces ahí ya tienen es el otro poncho voy a meterlo a la bolsa así me aseguro que esté bien cerradito porque el gremierío de las gatitas no quiero que se me vayan a caer ahí en el material porque ahí se me va a ver muy feo no queremos eso entonces hago esto para que esté entonces pongo el poncho en estas bolsitas para que quede ahí bien seguro y no se vaya a ensuciar mi trabajo para que esté bien limpiecito y eso fue todo hasta ahorita este es el último poncho este es uno de los últimos y esta gorrita que es mi favorita después de la de azul esta es una de mis favoritas esta gorrita y bueno todo esto que les mostré si les interesa hacer este trabajo cualquiera de los diseños que les he mostrado solamente me dicen cuál es el que les gusta y yo con mucho gusto hago los videos de cómo es que se hacen las gorras los ponchos o el bikini en este caso entonces ahí me dicen yo con mucho gusto voy a hacer los videos de cómo es que se hacen cada una de estas gorritas o cada una de las cosas que les he mostrado los ponchos el rebozo el bikini las gorritas y bueno ahí me dicen yo con mucho gusto les muestro cómo hacerlo muestro cómo hacer cada una de las cosas que les he mostrado hasta ahorita ya se las voy a mostrar después para que vean cómo es que se va a mirar ya puesto ya después les muestro cómo es que se mira en el maniquí que compré para que vean cómo es que se mira el trabajo puesto cada una de las cosas les voy a mostrar cómo es que se miran en el maniquí solamente tengo que hacerme aquí un lugarcito porque no tengo espacio para hacer los videos así en grande y bueno ya regreso para mostrarles cómo es que se miran las cosas en el maniquí muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos acuérdense que estos videos que estoy haciendo ahora los voy a poner en el canal que se llama Amada Magnolia el otro canal se llama Magnolia del Amanecer entonces si gustan ver estos videos los van a encontrar en esos canales allá los espero bueno gracias muchas gracias por ver mis videos y no olviden de comentar y suscribirse a mi canal realmente aprecio eso mucho mas Gracias.